Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Grupal Hoy quería contestarles una pregunta que en el video pasado había unos comentarios que eran muy parecidos y todos giraban en torno al mismo tema y quiero darles este mensaje Voy a poner los screenshots de los comentarios acá, así ustedes los ven giran en torno al tema de no poder olvidar, se preocupan porque saben lo que tuvieron con una revista o sea, qué fue lo que sucedió, saben cómo los trataron, saben que pasaron por un abuso psicológico pero les cuesta la parte de dudar de sí mismas, piensan que van a volver a caer o dicen en algún momento me voy a olvidar finalmente de esta persona o va a pasar a hacer algo que ya no me afecte bueno, les quería decir, quédense tranquilas, que sí, se puede pasar en serio, se los digo, créanme esto pasa, de verdad pasa, por más de que se sientan como en un pozo, en una cosa que a diario se sientan luchando con esto sepan que sí, pasa y les digo de todo corazón que se puede mejorar de hecho pasa cuando la pregunta que me hiciste, que si te olvidabas en algún momento te olvidaste te super olvidas de esa persona, te digo, de hecho primero te produce rechazo y después te empezás, o sea, cambias el foco de tu orientación hacia vos misma hacia las personas que son positivas, empezás a apreciar la gente que es positiva, buena que tiene el mejor interés para con vos, de que estés mejor y todo e inclusive con vos misma tenés ese trato, cambia todo una vez que vos estás en tratamiento el adecuado, porque ese es otro tema, tiene que ser el tratamiento adecuado una vez que estás en eso, empieza a cambiar todo y una vez que vos empezás a curarte, todo cambia todo cambia, cambia tu relación con vos misma, cambia tu relación con los demás tus amistades a veces cambian porque vos empezás a ocupar otro lugar empezás a ocupar otro rol, ya no sos la misma persona en muchos aspectos entonces cambia un montón de cosas, inclusive cambia tu relación con tu ex porque ya no te genera nada, de verdad te lo digo, no genera nada entonces una vez que vos empezás a mejorarte, a trabajar en tu autoestima en superar el trauma, todo cambia, tu relación con vos misma, con los demás tu rol, capaz en tu familia, con tus amistades y también con la otra persona y ya no te importa más, te lo puedo asegurar, te lo aseguro seguí intentándolo, seguí trabajando para eso quizás necesitas otro tipo de terapia, otra persona, otro terapeuta que haya pasado por esto o que sepa bien cómo tratar el trauma, porque esto se trata de trauma es trauma, esto es comparable a haber pasado una guerra, un huracán 5 haber estado en situaciones muy traumáticas tipo tsunami psicológicamente para la psiquis es eso entonces lleva tiempo, lleva al menos dos años pero durante el primer año, que es el más duro tenés que empezar a ver un poquito de mejoría capaz que necesitas dar un poco más tiempo a tu terapeuta o ver si conseguís alguno que esté más especializado en trauma y que utilice las últimas cosas que se conocen para tratar esto bien específicamente el abuso de un psicópata o de un narcisista porque vos lo que pasaste fueron terribles cosas manipulaciones de todo tipo, color, de todo hasta, por ejemplo, hay cosas que nunca mencioné acá por ejemplo, eso de que te despiertan de noche a propósito te vienen a hacer ruido o te dicen, si vos tendrás que dormir ¿no? pero no te vas a dormir un poquito o he tenido estos casos que te dicen, date dormir y empiezan a hacer unos ruidos terribles cuando te empiezas a conciliar el sueño o te vienen a despertar de noche y no te dejan dormir consistentemente durante todas las noches porque generan una discusión o son un millón de cosas así, chiquititas que después vas diciendo, ay si esto me pasaba a mí y eso destruye tu psiquis, destruye tu emocionalidad digamos, la destruye a nivel físico, neurológico porque hay como un recableado de las neuronas es todo un desastre que pasa con el estrés a nivel hormonal entonces se genera mucha inflamación ahí porque hay mucho cortisol la señal de alarma está constantemente andando de alerta porque por ejemplo con este ejemplo de date no te dejan descansar entonces vos tenés constantemente la alarma después cuando una vez que se fue la persona que abusa el psicópata una vez que se fue, ¿qué pasa? te queda el sistema de alarma prendido el sistema de alarma prendido constantemente entonces, todas estas cosas que han pasado son terriblemente dañinas para la psiquis y es muy difícil y requiere mucho trabajo para sobrepasarlo por eso se necesita tiempo, dos años pero espero que estés con una persona que con la cual resuenes, digamos que sepas sobre esto, que te sepa guiar y yo espero que sea ese el caso y que necesites más tiempo nada más pero si no, buscar a alguien con el cual con un terapeuta, psicoterapeuta con el que te sientas bien a gusto con la que te sientas bien a gusto y que sepas que te entiende lo que pasaste otra pregunta que me habían hecho es que alguna persona no se sentía segura con volver, o sea, si lo llegaba a ver sabía perfectamente lo que pasó que fue abuso, que fue terrible pero no se sentía segura con fuerzas como para decir yo si me lo cruzo, ¿qué pasa? entonces a ella le digo seguí intentando lo que tienen que hacer las dos, lo mismo hay luz al final del túnel se puede pasar esto, se los aseguro lo que tienen que hacer, el tema es que hay que trabajar en esto religiosamente todos los días decidir que querés mejorar que te vas a olvidar de esta persona que te arruina que es mala para vos que te destruye psicológicamente que no suma nada, al contrario que lo único que quiere es suplemento tuyo que quiere de la destrucción porque vive de eso estas personalidades tienden a ser a veces muy compradoras muy seductoras, ¿no? entonces esto es el miedo que ustedes creo que tienen y eso que no se pueden olvidar porque está el vínculo traumático que las mantiene todavía así hay que trabajar ese vínculo traumático hay que trabajar el autocuidado los mensajes del crítico interno hay que trabajar ese cambio de realidad que han sufrido con una persona abusiva que te cambia tus valores tu realidad entonces todo eso hay que trabajarlo con las personas adecuadas pero sí se puede salir de esto pero ustedes toman la decisión ustedes son las que toman la decisión y pónganse fuertes porque son gente fuerte sepan que tienen esa característica que las hace súper fuertes que justamente otro comentario había que decía entonces yo soy fuerte en el video el otro video por el cual se sumaron tantos a este canal que decía que entonces si yo soy fuerte eso es bueno y eso es malo porque a la vez atraigo narcisistas sí, es así pero usa ahora la parte buena que es ser resiliente y con eso podés salir adelante y mejorar y vas a curarte porque yo te digo que te vas a olvidar te vas a olvidar se necesitan al menos dos años al menos dos años de terapia para realmente estar mejor poder sobrepasar la ansiedad que te queda la depresión la reactividad otra cosa que me preguntaban era si uno se puede tomar la víctima puede tomar actitudes de psicópata o del narcisista maligno y yo les digo que sí a veces pasa que se les dice como que se le pegaron cosas como si hubieran contagiado es cuando gente que está muchísimo tiempo es como que empiezan a mimetizarse y empiezan a hacer cosas parecidas o a veces pasa también que es el mismo estrés postraumático complejo que hace que las víctimas se empiezan a reaccionar ante cualquier cosa que les es un disparador para ellos por ejemplo en la injusticia o cuando ven que otra persona está abusando de otra emocionalmente y pescan algo así reaccionan inmediatamente automáticamente eso es estrés postraumático y eso también puede ser que pase y se puede solucionar eso también en terapia pero realmente se los digo se puede solucionar o sea tengan esperanza yo vi que había algunas personas que estaban desesperanzadas como diciendo no, yo nunca más me voy a olvidar no, no, no están pasando por un momento crítico que hay que pasarlo es doloroso es feo se requiere se requiere mucha esto que yo digo de la personalidad de Guerrero incorpórenselo ustedes y piensen yo soy fuerte repitense esa afirmación a diario las afirmaciones son muy útiles porque es como reprogramar el cerebro y realmente está comprobado que funciona entonces ustedes repitenselo a diario yo soy fuerte yo voy a sobrepasar esto yo voy a estar mejor yo me voy a... o sea dense animación sus propios animadores digamos, ¿no? cheerleaders se dice en inglés esos que te están animando cuando hay un partido de algo que están haciendo bien, bien hurra bueno, eso tienen que ser ustedes para ustedes mismos a diario tienen que pero tienen esto se tiene que hacer como una religioso como una disciplina ¿ok? tiene que ser algo que ustedes decidan que van a hacer y que lo van a hacer y lo tienen que hacer no queda otra y yo sé que es difícil hay días a ver días en que no que estén bajo todo mal hay días mejores que otros esos días que están mal dense el permiso para llorar para estar tristes para estar enojadas es necesario procesar las emociones para mejorarse o sea si yo las tapo y dejo ahí y sigo andando como si nada después no no evoluciono psicológicamente no me sano necesito procesar todas las emociones y si yo estoy triste escribir llevar un diario y escribir todo lo que siento eso ayuda muchísimo para expresar y ahí empiezan a salir cosas ¿no? y capaz que eso llevaselos a tu terapeuta también y hablen tu psicólogo sobre eso pero es importante conseguir alguien que esté especializado en esto para que te ayude a hacer cosas que efectivamente funcionan ¿no? no que estamos así hablando de margaritas o de cosas o de cuando estabas en el vientre de tu mamá y esas cosas ¿no? necesitas cosas específicas para avanzar con esto ¿ok? pero se puede es impresionante la neuroplasticidad existe necesitamos recablear el cerebro porque fue como un recableado que nos hicieron como si hubiéramos estado en un en una secta en donde te fueron incorporando ideas que no son la realidad que te cambiaron la realidad que no era tu realidad entonces te la cambiaron entonces sufriste una cosa terrible que fue este refuerzo intermitente que hace que se semente digamos que se pegue la relación el vínculo traumático que es mucho más poderoso que un vínculo sano ¿no? entonces hay que tratar de romper ese vínculo traumático que se trata como una adicción casi que es lo que me parece que te estará pasando que te cuesta dejar ¿no? volviarte a esta persona ¿no? te pensás que tiene más fuerza sobre vos no vos es que piedra gris tenés que ponerte fuerte empoderizarte estudiar leer mirá los vídeos que necesites mirá las veces que necesites concentrate en vos no hables con gente que no entiende que empiece esos que empiezan a decir no se necesitan dos para bailar el tango o en una relación 50% 50% no eso no es así en este caso no es así como funciona en estos casos no no se hace así no es 50% y 50% cuando hay abuso emocional es todo el psicópata o el narcisista maligno el que está a cargo del abuso ¿no? y el otro es el que lo van lo metieron en una procesadora humana y ya o sea le cambiaron toda la psiquis entonces eso es lo que hay que agarrarla lo que quedó y volverla a reconstruir son como poner piezas en un rompecabezas de nuevo entonces requiere mucho trabajo y tuyo porque nadie lo puede hacer por vos vos tenés que hacerlo por vos y darte ánimo necesitas si necesitas rezar si necesitas no sé a meditar todo lo que te ayude ponerte vos como primera persona esto es algo nuevo para un montón de víctimas como decir ¿qué? yo puedo estar primera yo puedo estar primero yo me tengo que dedicar a mí necesitas hacerlo como si fuera una persona que se lastimó una herida ¿qué haces? la lavas a diario la cuidas a diario tenés que hacer un cuidado específico ir al médico que te lo mire para que no se infecte bueno esto es lo mismo vos estás herida y herido tenés que dedicarte a vos cuidarte y en la parte de física necesitas hacer ejercicio diario necesitas comer sano siempre es fundamental para el cerebro comer verdes para recuperar los telemiers que no sé cómo se dice en castellano que son una parte del cerebro que se ve afectada durante el trauma tenés que calmar tu sistema nervioso central con yoga con meditación con ejercicio liviano mucho autocuidado dormir lo necesario o sea son un montón de cosas además de hacer terapia que hay que hacer entonces pero sí se puede yo les quiero transmitir un mensaje de esperanza que sí se puede salir de esto te olvidás de esas personas entonces no tengan miedo fuerza sigan adelante con sus trabajos con sus psicoterapeutas yo doy sesiones online hago también online si están interesadas interesados pero pero busquen gente que esté capacitada para tratar esto porque es muy importante o sea es una cuestión de de estar sano o no o sea dedíquense a ustedes y bueno tengan esperanza que van a salir de esto y que pueden mejorar y que sepan que cuando uno pasó por esto y se está curando empieza a cambiar su relación con los demás y su relación con uno mismo entonces uno cambia el rol ya no es la misma persona antes pero está en un lugar mejor por supuesto que antes entonces a veces va a recibir reacciones de los demás como diciendo que pasa acá y entonces uno dice esto es así y ahí es cuando empiezan a jugar los límites y todo eso pero bueno más que nada el mensaje de esperanza que esto de esto se puede salir y se mejora con el cuidado diario porque es un trabajo diario y que sigue por los años y que hay que mantenerse así porque uno ve que cuando empieza a estar mejor ya no quiere estar mal ¿no? es tan simple como es entonces se sigue cuidando así es así que bueno más preguntas anótenlas abajo en la próxima voy a hablar sobre otra técnica de manipulación que hay una persona que hizo una investigación hace poco que descubrió que quiero que la sepan también que me lo pidió uno de ustedes Gómez y Gómez me lo pediste así que bueno después vamos a hablar sobre eso bueno los dejo hasta la próxima y nos vemos chao gracias por estar acá suscríbanse a este canal a este canal